El kayak es una variedad de piragua de uno, dos o cuatro tripulantes, cuyo uso es fundamentalmente deportivo. En su origen eran de un solo tripulante y se usaban para pescar y cazar. El tripulante o palista se acomoda sentado y orientado en dirección al avance, a diferencia de las embarcaciones de remo, propulsando la embarcación mediante una pala de doble hoja o cuchara que no necesita de apoyo sobre el casco. El descenso de ríos o balsismo, conocido internacionalmente como rafting, es una actividad deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en la dirección de la corriente, por lo general sobre algún tipo de embarcación o balsa. Por lo común, los ríos que se navegan tienen algún grado de turbulencia, y estos también son llamados ríos de aguas blancas, debido a que este color es característico de la espuma que genera la turbulencia en los cuerpos de agua. Otra denominación común para este tipo de ríos es simplemente rápidos. Y por otro lado, más que un deporte en sí, el rappel es una técnica habitual en actividades al aire libre, sobre todo de montaña. Todos los deportistas que practican escalada en roca o en hielo, alpinismo o barranquismo habrán rappelado alguna vez, ya que es una técnica de descenso con cuerda muy común en estas actividades. El rappel puede practicarse en cualquier zona de montaña donde las paredes sean adecuadas para la escalada o los descensos.